Ellos se van Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal del comedor Y luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Navidad es navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero Marinero Haz en tu barca un altar Marinero 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 Porque llegó Navidad Marinero 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 Haz en tu barca un altar Marinero 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 Porque llegó Navidad Inicia Noches Noches blancas De hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios irá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Ensoldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Deja tu barca un altar Si, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Si, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Si, 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 si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Si, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Si, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus medidas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, ya sé que estás cansada Sí, ya sé que estás cansada Si, ya sé que estás cansada Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Déjame inventar tu nombre Duérmete que te iré a buscar Un lugar feliz a donde ir Y un amigo fiel con quien jugar Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Déjame inventar un cuento Te daré el azul del mar Y vestiré tu piel con el amor Y seré tu nombre servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás Llorarás al venir al mundo Pero yo te consolaré Y te cantaré una canción Y seré tu nombre servidor Y seré tu nombre servidor Y al llegar aquí contigo me tendrás Porque pronto, muy pronto nacerás ¡Gracias! 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 No necesito el aire, ni la lluvia Ni una noche de luna, ni una playa Ni un sol de medianoche Ni un perfume de algas Ni un cielo de violines, ni una rosa Ni unglater, ni unaver, ni unaו total YANDRA, ni un gemido Sentir que estás muy cerca Tan sólo necesito Saber que me deseas Tan sólo necesito saberte enamorada tan solo necesito que me quieras con eso ya me basta no necesito un cielo con estrellas ni un hogar encendido ni una casa ni un canto de siren ni el sonido de una ni un poema de becker que se clave en el fondo del alma tan solo necesito sentir que estás muy cerca tan solo necesito saber que me deseas tan solo necesito saberte enamorada tan solo necesito que me quieras con eso ya me basta tan solo necesito saberte enamorada tan solo necesito que me quieras con eso ya me basta no hay que marcharse lejos para ver amanecer ni buscar otro lugar ni otro vino que beber ni otras gentes que te puedan comprender hay un pueblo que te brinda un camino por andar hay un pueblo que te ofrece su amistad tu país con sus virtudes con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes sus alegrías y sus tristezas tu país tu país no hay que marcharse lejos para ver el sol brillar ni buscar otro rincón ni el azul en otro mar ni buscar en otras gentes la verdad hay un pueblo que te llama y al que debes atender hay un pueblo que te grita quédate tu país con sus virtudes con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes sus alegrías y sus tristezas tu país tu país hay un pueblo que te llama y al que debes atender hay un pueblo que te grita quédate quédate tu país con sus virtudes con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes sus alegrías sus alegrías y sus tristezas tu país con sus virtudes con sus defectos y sus problemas tu país con sus paisajes sus alegrías sus alegrías y sus tristezas y sus tristezas tu país con sus virtudes con sus defectos por ti tengo un que hacer cada mañana por ti por ti respiro el aire que respiro por ti tengo un motivo cada día para decirte amor lo que te digo por ti puedo llegar a ser amante y soñador por ti puedo sentirme libre cada despertar por ti puedo saber a dónde voy porque mi corazón vive por ti por ti puedo llegar a ser esclavo del amor por ti puedo sentir la vida cada despertar por ti puedo llegar hasta el dolor porque mi corazón vive por ti por ti yo me echo a andar cada mañana por ti me siento joven todavía y a pesar de los años que han pasado yo me siento nacer cuando me miras por ti puedo llegar a ser amante y soñador por ti puedo sentirme libre cada despertar por ti puedo saber a dónde voy porque mi corazón vive por ti por ti puedo llegar a ser esclavo del amor por ti puedo sentir la vida cada amanecer por ti puedo llegar hasta el dolor porque mi corazón vive por ti por ti puedo llegar hasta el dolor porque mi corazón vive por ti les veo ir poniendo en la mirada el corazón caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar les puedo oír debiéramos amarnos de verdad mi casa está vacía vamos ya que huele a primavera mi jardín y el corazón y el corazón se llena de ansiedad gritan al sol que es hora de vivir quieren dejar su mundo de cartón quieren sentir amor quieren sentir ese calor que nace a flor de piel cuando el amor se posa junto a ti quieren hacer su mundo de ilusión quieren vivir así vivir así les veo ir cogidos de las manos y temblar cruzar la calle y luego comentar después una caricia y sonreír les oigo hablar por qué esconder la dicha en un jardín por qué ocultar un beso y sonrojar por qué dejar el parque si es abrir les oigo hablar por qué dejar el parque si es abrir la noche la noche en un jardín No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción de los billíes y su reloj pasa un minuto de las diez. El sombrero se agita un mundo de neón, viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá para enseñar una lección. Y quitará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, viste cimarrón, tómate un Martini, viste cimarrón, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, viste cimarrón, tómate un Martini, viste cimarrón, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, visteflarece un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras,колotçe Corazón, solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón, solitario, amigo de la noche bajo hasta el farol. Corazón, solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón, solitario, la vida te ha enseñado su canción. Un perro va lamiéndote los pies, la ciudad está cansada, tú también. Corazón, solitario, amigo de la noche bajo hasta el farol. Corazón, solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón, solitario, amigo de la noche bajo hasta el farol. Corazón, solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón, solitario, amigo de la noche bajo hasta el farol. Corazón, solitario, la vida te ha enseñado su canción. Es que hay mucho amor por ahí. Me parece a mí esta noche. El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar es algo entre tú y yo el amor es llorar cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz el amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es una boca con sabor a miel es una lluvia en el atardecer es un paraguas parador el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar es algo entre tú y yo el amor es llorar cuando nos dice adiós el amor el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar para escuchar tu voz el amor es crear el amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo un gloria y een dolore a ver el amor es en un lugar lo al somos lori que es lori o o o o o o o Gracias por ver el video. Viste tu pantalón y tu blusón de payaso feliz, silencio hay, ya empieza la función, toma el balón y a reír. Deja tu corazón, que tiempo hay de llorar al amor, payaso azul. Deja tu soledad, ponte el disfraz y hazme reír. Y canta como un loco cuando tiene que cantar, y llora como cuerdo cuando tiene que llorar. Y juega como un niño cuando juega, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Todos se han ido ya, y en un sillón ya dormido estarás, payaso azul. Pronto regresarás y volverás a reír. Buscas la soledad para encontrar tu pasado feliz, payaso azul. Buscas la soledad para volar, para vivir. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar, y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar. Y juegas como un niño cuando juegas, diez años aparenta, tiene ochenta nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Buscas la soledad para volar, y llora como cuerdo cuando tienes que cantar, y llora como cuerdo cuando tienes que cantar, más debe ser payaso hasta que muera. Hoy puedes irte, más no debes llorar, no, 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 no. Hoy puedes irte, más no debes llorar, no, 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 no. Más no debes llorar, porque ya no te quiero, no tengo alas. Más no debes llorar, para poder volar, no, 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 no. Para poder marchar aquí, yo no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos nunca, 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 nunca. No digas nada, no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no. No quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada. No preguntes por qué, no, 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 no. No preguntes por qué pasó, si no te quiero, será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos nunca, 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 nunca. Sí. No creo. No creo. No creo. Me conoció cuando era joven, todavía, y se casó de traje blanco y por la iglesia, y se cansó a los cuatro días de mirarlo, y se fue armando poco a poco de paciencia. En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, quien lo diría, que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz, y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra, ella tomaba su café y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, quien lo diría, que se han dormido en el jardín, las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde, hay cuatro niños que regresan de la escuela. Me empeño, como siempre, en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, porque eres tú mi melodía, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad y yo te di lo que fui. Te ofrecí, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Te ofrecí, mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú quieres. Y tú quieras. Música Que seas feliz. Te olvidarás que enojecí. Y yo en mi ventana de ver la mañana parliamentillo se ve gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana a los pies o de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. El canto de mi gorrión y un poco de pan, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana a los pies o de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré. De la mañana a vestirse de gris. Basta ya, es inútil de en ti, el amor que juramos ya no quiere vivir. Siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel. Debemos decir adiós. Debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder. Debemos decir adiós. Debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe. Debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder. Debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel. Debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tu y yo, la leña, está, la la la... La 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 la, luna, la la la... La 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 la, la la la... La 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 la... La tuya, tu te saiba, tú y yo, tú y yo, y le levado a la glonada. ¡Suscríbete al canal! La señorita María Dolores, hija de un conde, se casa al fin con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Luis Cacto, conde de 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 la verdad ho Seiano Omouth. Son encantadores, conde de alguna persona لا, solo a veces sino no lo veréis. Son попробos tirastos, a veces sólo sonrisa, pido perdón y sonrisa, y sí parecido con inconsistencia. La, la, la... No sabes dónde él se ha marchado, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón todas las cosas. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón. Cuando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él. Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz por esas calles. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz por esas calles. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Me duele. 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 Fumando al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par, la hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño, y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va la muerte. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va la muerte. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que va la muerte. y ver dormirse el sol en las montañas y oír cantar al rudo caminante hoy sueño con volver sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas mis sobrinos y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido hoy quisiera volver a ver el ancho campo donde crecen las malvas y canta el Luis Señor y en el atardecer acariciar sonrisas robar versos al viento y escuchar su canción hoy quisiera volver a ver nacer la luz que viste de color mis valles y mis cerros y en la siesta escuchar a la cigarra y sentarme en el sol y jugar con mi perro hoy sueño con volver sueño con ver mi río mis montañas mis rocas mis sobrinos y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino con ver mi río con ver mi río ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? ¿Cuándo mi telón haya bajado? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, y serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, ¿Quién de todos ellos quedará? ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo la dicha de soñar, despierto cada vez que quiero. Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos, y lucho cada día por llegar a ser un poco más. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel no sé, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel no sé, no sé. Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento aunque a veces hay verdades que se quedan dentro y cada primavera no sé, no sé, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Tengo la dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo aunque me divierta, divierta, menos escuchar un cuento y siento que la vida cada vez me pide un poco más. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Me basta con ser un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ver en tu cuerpo temblar si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres Me basta, me basta Me basta, me basta